Bueno, gracias a todos los que nos están escribiendo en el Clan del Diente, tanto en el Clan, en el Face, en el Instagram e incluso en los Whatsapps personales. Fíjense que hemos recibido muchas preguntas con respecto a todos ustedes que han querido o están pretendiendo entrar al mundo digital, que qué es lo que se necesita y cuál es la vía más importante o más rápida. Porque resulta, la verdad, es que cuando nos enfrentamos directamente a esta pregunta de qué necesito, casi siempre recibimos solamente información de los vendedores, más no de los usuarios. Hoy, como usuario, te voy a decir exactamente qué necesitas. ¿Cómo iniciamos nosotros y cómo sugerimos que tú también inicies para que la inversión no sea de un solo jalón y que puedas ir teniendo flujo para que te vayas capitalizando? Número uno, lo primero que tienes que tener es una computadora perrona. O sea, mira, nosotros tenemos esta computadora que es una computadora gamer, la cual debe de tener una potencia. Ya más adelante te voy a decir todas las especificaciones. Computadora, monitor, teclado y todos los periféricos, ¿no? Para que puedas iniciar con esto y el software de diseño. Es lo primer hito que debes de tener. Porque incluso puede ser que si tienes un compa muy cerca, tú lleves tus modelos, ellos te los escaneen, te los manden por correo electrónico, porque se pueden mandar por correo electrónico y tú aprendas a diseñar. La verdad es que la bronca, una de las broncas más fuertes es aprender a diseñar. Que también poco a poco vamos a ir haciendo estas cápsulas para irte dando los tips de cómo vas a diseñar. Una de las recomendaciones importantes que he visto yo con los usuarios es que prefieras no una computadora de estas laptops porque no tienen la potencia, a menos que sea una gamer de verdad, laptop, pero muy robusta. Esta como tal te estará costando ya cerca de unos 100 mil pesos más o menos, ¿no? Entonces tal vez la inversión no te convenga tanto. La gente que usa estas computadoras gamers, que a lo mejor estás viendo los cursos, ¿no? Es porque esta gente se tiene que transportar a dar los cursos a diferentes lugares y por lo tanto, pues obviamente les conviene una computadora gamer. Número dos, ya ve ahorrando tu lanita para que te vayas comprando, por supuesto, ya no tengas que ir con el compa, que te vayas comprando ya tu escáner. Este es un escáner, hay dos tipos de escáner principales. Este es un escáner que se llama escáner de escritorio porque se queda aquí y no se mueve. Y el otro es un escáner intraoral, intra, porque va a escanear directamente a boca. Esos normalmente se usan muy bien para clínica porque pues funcionan precisamente para que el paciente esté ahí y lo estén escaneando. Pero si tú no tienes clínica y tú trabajas solamente en el laboratorio, te recomiendo uno de estos que son mucho más fuertes, mucho más rápidos incluso, no más precisos, aunque todos tienen una muy buena precisión, pero estos son como de trabajo rudo. Entonces ya llevamos dos cosas, computadora y escáner. Ahora, es muy importante saber qué software es el que vas a trabajar. Generalmente, ahorita a nivel mundial, hay dos principales, ya te diré los nombres, dependiendo mucho qué es lo que quieras hacer, si te vas a dedicar como tal al laboratorio, coronas, puentes, bla, 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 o unos que incluso hacen los alineadores estos invisibles, los cuales sí vienen más desarrollados precisamente para eso. Entonces, número uno, computadora. Número dos, tú, escáner. Ahora, siguiente paso, lo que vas a tener que comprar o vas a tener que adquirir son las impresoras. Y mira que estas impresoras que tenemos aquí en Alta Técnica incluso están trabajando fenomenal, son muy económicas. Yo te digo que la primera que compramos nosotros, que era incluso de esta marca, nos costó 35 mil pesos. De lo cual, pues, estábamos maravillados, pues, cuál era el precio, por ejemplo, de la recortadora. Y dijimos, una impresora. Pero ahora están mucho, mucho, mucho más baratas que incluso esta te estará costando directamente en el internet como unos, ¿qué te digo? Unos 5 o 6 mil pesos ya puesta en México. Y esta te estará costando unos 14, 15, porque como ves, es más amplia y hay más área donde se pueda imprimir. Esto es lo importante para empezar con el flujo. Yo comenzaría con todo esto para que incluso ya vayas haciendo aquí tus cofias, tus puentes, tus carillas y las pases directamente a revestir, a colar o a prensar en disilicato o lo que tú quieras. Esta es la información que te estamos dando directamente del Clan del Diente, de los usuarios, más no de los vendedores. Es muy importante que te combines y preguntes a la gente que se tiene que enfrentar a diario porque una vez que hayas comprado esto y no sepas cómo manejarlo, tu dinero se está devaluando. ¡Gracias!